Sheamus nuevo campeón intercontinental, aquí después nos veremos la posible consagración de esta gran lucha, ahora sí que te invito a que te quedes hasta el final, y antes de comenzar, regáranos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Amigos, se viene SmackDown, camino a WrestleMania, tenemos un combatazo. Gunter, Sheamus, Drew McIntyre, triple amenaza por el campeonato intercontinental. Y muchos se preguntan si realmente Sheamus será o podría alcanzar el campeonato, la verdad es que tiene unas grandes probabilidades. Pero como sacó este boleto a Sheamus para ir a WrestleMania, bueno recordemos algo importante, la semana pasada en SmackDown se enfrentaba a Drew McIntyre y Sheamus, el ganador, iba a enfrentarse a Gunter por el título intercontinental. Fue una lucha muy pareja, los dos son grandes amigos fuera del ring y obviamente querían sacar una ventaja grande para no quedarse fuera de la victoria de los inmortales. Y justamente por esa razón es que el combate duró un poco más de lo que esperábamos, fue de poder a poder, era el Claymore de Drew McIntyre versus el botazo en la cara de Sheamus. Al final de cuentas los dos atacaron y entre los dos se noquearon y al final no teníamos todavía un ganador fijo hasta que Gunter apareció para atacar a los dos y así fue que la lucha terminó de una forma desordenada. Luego Adam Pearce aparecía para confirmar de que habría una triple amenaza por el campeonato intercontinental y aquí fue donde la molestia de Gunter se hizo notar claramente. Fue muy duro lo que le sucedió a Gunter pero ahora el punto aquí es que este combate ya se confirmó y también hay algo importante acá, cuando es triple amenaza puedes cubrir a cualquiera y ser un nuevo campeón. Y lo segundo, es como es triple amenaza no hay descalificación, así que pueden usar quizás mesas, sillas o escaleras, quién sabe, depende de cómo cada uno mueva sus fichas. Definitivamente se pone interesante esto camino a la victima de los inmortales. ¿Será que realmente Sheamus alzará el campeonato intercontinental? Bueno, en la historia hasta el momento Sheamus lo ha ganado absolutamente todo y no ha podido ganar todavía este título. Le falta este campeonato, estuvo a punto de ganarlo en Clash on the Castle el año pasado cuando se enfrentó a Gunter en el Reino Unido, pero no lo pudo hacer. Ahora tiene esta gran oportunidad y justamente porque es una triple amenaza donde puede cambiar el rumbo de la historia. Hay grandes probabilidades de que Sheamus se considere como campeón ante más de 80 mil personas en el Sofai Stadium y qué mejor que hacerlo en WrestleMania 39. Vamos a ver qué pasa en SmackDown, lo más seguro es que se vean las caras una vez más para confrontarse tanto Sheamus como Drew McIntyre como Gunter. Ojo con eso, con el equipo de Imperium, que pueden sacar provecho en cualquier momento. ¿Qué opinas tú? ¿Ves a Sheamus como nuevo campeón intercontinental? Por favor, deja tus comentarios allí. Y si te gustó el video, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE.